¿Qué es el ataque cerebrovascular? Buenos días, el ataque cerebrovascular es una enfermedad del sistema nervioso central que se puede producir debido a la oclusión de una de sus arterias o a la extravasación de sangre en el tejido cerebral. Cuando se presenta la oclusión de una de las arterias del cerebro vamos a tener distintos síntomas dependiendo de la localización del territorio que esté afectado. Lo más importante es identificar que hay población en riesgo para sufrir un ataque cerebrovascular. Esta población en riesgo son los pacientes obesos, hipertensos, diabéticos, fumadores, los sedentarios y todas aquellas personas adultas mayores que puedan estar alrededor de nosotros. Tenemos que estar muy atentos para poder identificar los síntomas tempranos del infarto cerebral. Los síntomas más importantes del ataque cerebrovascular, como les mencioné previamente, van a cambiar dependiendo del territorio. Sin embargo, hemos recopilado una palabra que esperamos que se disfruta entre toda la población y es CORRE. CORRE significa la C de cara desviada al hablar, la O de ojo alterado, la R de rápida debilidad de una de las extremidades, la otra R es de raro al hablar y la E hace referencia a la emergencia que presenta esta enfermedad. Si tienes alguno de estos síntomas, vuelvo y lo repito, la cara desviada, el O de ojo alterado, rápida debilidad de una de las extremidades, raro al hablar, comunícate inmediatamente al servicio de urgencias. Puedes llamar a la línea 123 o acudir a tu hospital más cercano. En el Hospital Infantil Universitario de San José, contamos con un servicio de neurología 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos además un servicio integral para la atención del infarto cerebral, ya que estamos en la capacidad de brindar el manejo farmacológico adecuado y el manejo intervencionista adecuado. Es muy importante que a pesar de tener todas estas tecnologías para brindar la atención adecuada a nuestros pacientes, los pacientes son los que deben llegar a tiempo. Si nuestros pacientes no llegan a tiempo, nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada por ellos. Por eso recalcamos la necesidad que el paciente busque ayuda inmediata para poder ser atendido con estos síntomas.